Chimogyoku es un distrito especial de Kioto, conocido por su vibrante mezcla de lo antiguo y lo moderno. Ubicado en el corazón de la ciudad, ofrece una rica historia junto con una bulliciosa vida urbana, ideal para turistas que desean experimentar lo mejor de Kioto. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de templos, santuarios y modernos centros comerciales, todo en un solo lugar. La estación de tren de Kioto, una de las más importantes de Japón, está ubicada en este distrito, lo que lo convierte en un punto de partida perfecto para explorar. La estación de Kioto es una obra maestra de la arquitectura moderna y uno de los centros de transporte más grandes de Japón. Además de ser un nudo de conexiones de trenes, incluye centros comerciales, restaurantes y un mirador con vistas espectaculares de la ciudad. El impresionante vestíbulo y la estructura futurista de la estación contrastan maravillosamente con los templos históricos que la rodean. Es un buen lugar para comenzar el día, con opciones para comer o hacer compras antes de dirigirse a otros sitios turísticos de Kioto. A pocos minutos de la estación, se encuentra el Templo Higashi Honganji, uno de los templos budistas más grandes y majestuosos de Kioto. Este templo es el centro de la rama Yodo Shinsu del budismo y alberga impresionantes estructuras de madera. El amplio salón principal, Goeido, es uno de los edificios de madera más grandes del mundo. Los visitantes pueden disfrutar de la calma espiritual del templo mientras aprenden sobre el budismo japonés y la historia de Kioto. Conocido como la Cocina de Kioto, el mercado Nisiki es el lugar ideal para los amantes de la gastronomía. Aquí encontrarás una gran variedad de productos locales, desde pescados frescos hasta dulces tradicionales y aperitivos. El mercado cuenta con más de 100 tiendas y puestos de comida que ofrecen una inmersión profunda en la cocina de Kioto. Es un excelente lugar para disfrutar de un almuerzo rápido mientras exploras las maravillas de la cultura culinaria japonesa. En el tranquilo jardín de Soseien, no muy lejos del Templo Higashihongangi, circula una leyenda curiosa. Se dice que en el jardín habitan espíritus de samuráis que murieron en batallas históricas y aparecen en las noches de niebla. Los locales cuentan que algunos visitantes han escuchado susurros o visto figuras misteriosas mientras paseaban entre los estanques y puentes del jardín. Aunque es solo una leyenda, Soseien sigue siendo un lugar hermoso para relajarse, con un toque de misticismo. La Torre de Kioto, ubicada justo frente a la estación, es una de las atracciones modernas más reconocidas del distrito. Con 131 metros de altura, es el edificio más alto de Kioto y ofrece una vista panorámica inigualable de la ciudad y las montañas circundantes. La Torre alberga tiendas, restaurantes y un mirador en la cima, desde donde los visitantes pueden contemplar tanto la modernidad como la historia de Kioto. Es especialmente impresionante al atardecer, cuando la ciudad se ilumina y se puede observar la transición entre el día y la noche. Otro de los templos más importantes del distrito es el Templo Nishihongangi, sede de la rama occidental del budismo Yodo Shinsu. Es conocido por su impresionante arquitectura y su rica historia, que data del siglo XVI. Los jardines del templo son un oasis de paz en medio de la ciudad, y el Gran Salón Amida Do es un testimonio de la habilidad artesanal japonesa. Este templo también es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que lo convierte en un destino imprescindible para los amantes de la historia. Para aquellos interesados en hacer compras, el distrito comercial de Siyo es el lugar ideal. Aquí encontrarás tiendas que van desde grandes almacenes hasta botiques de lujo y tiendas tradicionales. Siyo es un excelente lugar para comprar recuerdos, ropa y artesanías locales mientras disfrutas del ambiente urbano de Kioto. Además, está cerca de algunos restaurantes de alta cocina y cafés donde puedes relajarte después de un día de compras. El río Kamo, que atraviesa Chimodyoku, es un lugar popular para caminar y relajarse tanto para los turistas como para los locales. Durante el verano, las orillas del río se llenan de gente disfrutando del buen tiempo, y algunos restaurantes incluso colocan terrazas junto al agua. En primavera, el río es un lugar popular para ver los cerezos en flor, y durante el otoño, los colores de las hojas ofrecen un paisaje encantador. Es un sitio perfecto para una caminata tranquila o para sentarse a disfrutar del paisaje natural en medio de la ciudad. Chimodyoku es una mezcla fascinante de lo antiguo y lo nuevo, por lo que llevar una cámara es imprescindible para capturar los contrastes. Para moverse, la estación de Kioto es clave, con conexiones fáciles a otras partes de la ciudad y del país. No te olvides de probar la comida local en el mercado Nisiki o en los restaurantes cercanos a la torre de Kioto. Dedica tiempo a explorar tanto los templos como las áreas comerciales para obtener una experiencia completa de este dinámico distrito.